Del 9 al 12 de octubre de este año, Barranquilla fue sede del 17º Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación, un evento en el que participó Barranca Bermeja. Es un colectivo de personas, en este caso docentes y estudiantes, que se reúnen con el propósito de buscar soluciones a problemas de la vida cotidiana. Los representantes de Barranca Bermeja fueron 11 instituciones educativas de carácter oficial, dos privadas y la Universidad de La Paz. Vinimos a esta cita nacional, al evento número 27, el evento nacional de semilleros de investigación, donde 11 instituciones oficiales de la ciudad hicieron presencia. Institución Educativa CAS, Ciudadela Educativa, John F. Kennedy, Intecoba, Escuela Normal, El Industrial, Técnico de Comercio, 26 de marzo, Antonio Galán, El Castillo y el Colegio Real de Mares. También participaron dos instituciones de Barranca privadas, Liceo Nueva Generación y el Colegio del Rosario. Los estudiantes de Barranca Bermeja participaron con más de 50 proyectos en investigación en diversas áreas del conocimiento, buscando obtener avales internacionales. Ir trabajando con los muchachos, vienen nuevos semilleros, nuevos proyectos y alistándonos a recibir las buenas noticias de los avales internacionales. Los semilleros de investigación formativa han demostrado ser una estrategia clave en la pedagogía moderna. Felicitaciones a todos los ponentes y a las instituciones educativas que representaron con orgullo a Barranca Bermeja en este destacado evento.